A veces duro y otras veces un señor He enamorado hasta los huesos de mi pie El más novato y más experto en el placer Un hombre como siempre Modelo decadente Pero definitivamente Un hombre Macho En toda la extensión de la palabra Macho Con una decisión Macho Que me hace estremecer cuando me habla Que llega con sus besos a mi alma Que tiene Lo que hay que tener Sus manos fuertes que me saben preparar Sus labios suaves en mis labios ansiedad Aventurero de la cama Que no se corta ni se apaga Como un chiquito que te pide protección Como un gigante que te aprieta el corazón Un hombre como siempre Modelo decadente Pero definitivamente Un hombre Macho En toda la extensión de la palabra Macho Que me hace estremecer cuando me habla Que llega con sus besos a mi alma Que tiene Lo que hay que tener Macho En toda la extensión de la palabra Macho Que me hace estremecer cuando me habla Que llega con sus besos a mi alma Que tiene Lo que hay que tener Lo que hay que tener